A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas, disfraces por diferentes partes del mundo y es verdad, aquí en América y allá en Europa. Aquí donde estoy yo en Texas ahora, hoy amaneció con un poquito de frío, no frío, sino una niebla que te obliga a poner algún windbreaker o algo por el estilo, pero todavía estamos muy bien. Ahora, aquí son las nueve de la mañana y en California serán las siete, ¿no? Dos horas. Entonces vamos a comenzar, y no te digo nada, en Europa, en Europa van a ser charlas, por eso no esperen un discurso, es una conversación lo que quiero tener con ustedes sobre temas que nos importan a todos. Por eso, si me ven que freno y vuelvo otra vez al mismo asunto y cosas por el estilo, no sé, está bien. Tengo escritas las principales ideas, pero nada más, lo demás lo he leído, lo he preparado, pero no en plan de conferencia, ya sé yo, conferencia oficial. Pero hoy lo que pretendo es hablar con ustedes, hablar con ustedes, de lo que estamos viviendo en este momento. Me refiero a hoy, a esta temporada, a la vida religiosa, la vida cristiana. Y todos estos días estamos viviendo la cuaresma, naturalmente. Entonces, en la cuaresma, hay muchas cosas de qué hablar. Hoy se me ocurrió comenzar a hablar con un personaje, un personaje que yo creo que será uno de los personajes más conocidos en el mundo cristiano. Aunque, por una razón u otra, así es, juntamente con los santos que tenemos, yo creo que él, que no fue ningún santo, es conocido por nosotros. Porque lo repetimos todos los días, todos los domingos, en la iglesia, cuando decimos, Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, este, Pilato, el gobernador de Roma, que estaba en Palestina, cuando pidió Jesús. Y no es Pilato, es Pilato. Este hombre pertenecía a una familia ilustre, de, tengo aquí varios nombres, una familia ilustre del Imperio Romano. Cuando hablamos del Imperio Romano, para ponerlo claro, no quiere decir de Italia, no quiere decir de Roma. El Imperio Romano se extendía por todo el Mediterráneo, de tal manera que los romanos llamaban al Mediterráneo nuestro mar. Se extendía por todos los países que están ahí, Italia, Grecia, España, Francia, Portugal, y aquí va hasta Inglaterra. No he entrado mucho en el norte de Europa, porque era difícil a las legiones combatir a aquella gente por los bosques grandes que hay por allí, ¿verdad? Hay por allí bosques que llaman bosques negros, porque son tan tupidos, que cuando huela sobre ellos, se ve como, no se ve nada más que las copas de los árboles. Entonces, por ahí era difícil, no se ve nada al suelo, quiero decir. Por ahí era muy difícil el que las legiones pudieran entrar, naturalmente, ni los caballos, ni nada. Pero el mundo romano era todo aquello. De tal manera, como digo, que al Mediterráneo lo llamaban nuestro mar. Entonces, no sabemos dónde nació Pilatos. No sé si, o sea, algunos, hasta eso, dicen que nació en Sevilla, España. No hay ninguna prueba, porque era sobrino de un tal Marco Poncio, que luchó contra los cántabros del norte de España, que le dieron mucha guerra a los romanos. Otros dicen que era de la misma Italia, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ese hombre, Poncio Pilato, pertenecía a una familia ilustre, de gente militar, gente guerrera, gente diplomática, y gente importante en el Imperio Romano. Por ejemplo, tengo aquí varios nombres. En otras palabras, pertenecía a una familia ilustre. Por ejemplo, Marco Poncio. No voy a decir que hicieron eso, porque se le iba a alargar mucho la charla. Pero estaban todos mezclados con puestos, o colocados si quieren, con puestos importantes del Imperio Romano. Entonces, aquí, Marco Poncio, Cayo Poncio, Poncio Felino, Chino Poncio, y otros varios Poncios. No era solo Pilato, ni mucho menos. Ahora, Pilato llevaba en Palestina diez años ya de gobernador. Claro, dondequiera que iban los romanos, como sabían que al imponerse con sus leyes y con sus cosas, por cierto que no, los romanos tuvieron ilustres pensadores, como Cicerón, como Séneca, que era de alto origen español, y otros, que ilustraron el mundo con sus principios. Por ejemplo, de Roma viene este principio, que ahora no lo usamos, o no lo utilizamos, muchas veces, aquí en el mundo, pero de Roma vino este principio, nadie es, no, tú eres inocente hasta que se pruebe que eres culpable. Eso vino del derecho romano. Y ahora, no se cumple muchas veces, incluso en sociedades como las nuestras, que acusan y tú eres culpable. No, no, no. Decían los romanos, que acusan, tú eres inocente, hasta que prueben que eres culpable. Y, por ejemplo, un caso, hace unos bastantes meses, acusaron a un cardenal, dentro de la iglesia, estoy hablando, de algo, y lo leí en el periódico de Los Ángeles. Y decía que el Papa Francisco había dicho, quédate donde estás, hasta que termine la investigación. En otras palabras, tú eres inocente, hasta que se pruebe lo contrario. Y después el periódico va a decir que realmente el cardenal era inocente. Esto no pasa en algunos países, incluido este y otros. Le acusan de algo, y entonces ya, inmediatamente, te ponen las tuercas. No. Los romanos comenzaron con eso, y comenzaron con otras muchas leyes muy importantes. Para Pilato, era naturalmente militar, era militar. No vivía en Jerusalén mucho. Vivía en la ciudad de Cesarea, cerca del mar de Cesarea, una ciudad que Herodes, el que quiso matar a Jesús, cuando la matanza de los inocentes, edificó en honor del César de Roma. Acuérdense que el emperador se llamaba César, y la nombró Cesarea. Así que su lugar, al no ser que hubiera problemas, su lugar familiar era un palacio en Cesarea. Ahora, cuando había problemas, o algo así, iba a la Torre Antonia, famosa, que también edificó Herodes el Grande, para congratularse con Roma, con el emperador Antonio. Él estaba casado, interesante Pilato, estaba casado, y se acuerdan de que cuando estaba Jesús de Pilatos a Herodes y a los sumos sacerdotes, etcétera, que lo estaban juzgando, le manda a su esposa, Claudia, una nota escrita, y le dice, no te metas con ese hombre porque es un justo. Tuve sueños sobre él en la noche. Se nota que Claudia, la esposa de Pilato, pues se juntaría con mujeres ilustres judías, y le diría algo sobre Jesús. No sabemos más qué pasó con Claudia. Algunas leyendas dicen que ha seguido a Cristiana más tarde. La verdad no sabemos. Bueno, entonces este es Pilato. Pilato era un tipo bien colocado en Roma, bien colocado en los judíos, pero no entendió nunca a los judíos. Los judíos eran un pueblo que desde que Dios se apareció, Abraham y después a Moisés, era un pueblo que tenían la certeza, y la verdad, de que Dios te estaba con ellos. Y claro, Pilato eso no lo entendió. Porque los romanos tenían toda clase de dioses. Los romanos tenían un dios para la guerra, que se llamaba Marte. Otro dios para el vino, que se llamaba Bacom. Otro dios para las cuestiones relacionadas con el sexo, que se llamaba Belus. En fin, tenían dioses para todas partes. Y claro, naturalmente, el Pilato eso ni seguía a los dioses suyos, y menos seguía al dios de Israel. Pero claro, el dios de Israel, que había sido predicado, desde Moisés sobre todo, por todos los rabinos y maestros, era algo que unía a los judíos, de tal manera, que cualquier cosa, que se refería a él, no lo aguantaba. Aunque por otra parte, después, lo traicionaron cuando vino Jesús. No lo admitieron como dios y hombre. Una de las equivocaciones que hizo de entrada a Pilato, cuando le pusieron de gobernador de allí, él conocía un poco, él era inteligente, conocía un poco la mentalidad de los judíos, pero no tanto como él pensaba que eran. Entonces, de noche, porque sabía quién eran ellos, manda a un montón de ejércitos a poner en el atrio del templo, los... las cosas típicas del Imperio Romano, como el águila imperial, y cosas de esas. Y él sabía que iba a causar todo eso, un alboroto fuerte, y le hizo a los soldados que fueran al centurión que manejaba todo el río, que fueran de madrugada, en la noche, para que no se enterara la gente. Ya tenía miedo, Pilato. Pero a la mañana siguiente, cuando la gente y los sumos sacerdotes y todos los demás fueron al templo y se encontraron con eso, pues se armó, inmediatamente corrió la noticia como pólvora por todo Jerusalén. Y dice la historia que se juntaron más de 5.000 personas en el atrio. Él no cedió. Él no estaba allí. Él estaba en Cesarea. Él no cedió. Pero al no ceder, la gente se alborotó más todavía y fueron a Cesarea. Y delante de su palacio y en toda aquella región se sentaron allí, pusieron sus tiendas y de allí no se no se iban hasta que no hiciera algo. Al final mandaron una un aviso al emperador el Tiberio que se llamaba él y entonces el emperador le mandó a Pilatos que quitara todo aquello del templo y que los dejara en paz. Claro. Eso fue una derrota tremenda para Pilatos. Claro. Eso lo va a demostrar más tarde cuando hablemos del juicio de Jesús. pues claro. Y le va a decir cuando le preguntan a Jesús porque tú eres rey y Jesús dijo sí, yo soy rey pero no de este mundo. Y después el atos dice no, yo qué sé. Yo no soy judío. Yo no soy judío. Él los odiaba. Los odiaba. Pero ellos lo odiaban a él. Así que fue una tensión bárbara. Lo veremos cuando hablemos de la pasión del Señor en este Pilatos. Pilatos tenía dos caras. Por un lado lo vamos a ver era sabía que Jesús era inocente y por otro lado lo manda a azotar por ejemplo. y cosas por el estilo. Un caso muy curioso de Pilatos fue este. En una de esas manifestaciones contra porque él estaba en Judea otra provincia en Galilea en una de las manifestaciones de Galileos él se negó y mandó matarlos a todos. Murieron más de dos mil. Claro. No pidió permiso a Herodes el hijo de Herodes el que quería matar a Jesús. Y desde entonces Herodes y Pilatos no se hablaban. Y se acuerdan le digo esto por este detalle. Se acuerdan más tarde lo vamos a ver en la pasión del Señor cuando alguien dijo pues es que este hombre desde Galilea hasta Judea está sembrando hablando de Jesús ¿no? Y cuando yo Galilea dice aquí está la solución lo mando a Herodes no se hablaba porque cuando él mató mandó matar a los Galileos no le dijo nada a Herodes 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 no pintaba nada no tenía jurisdicción de nada lo tenía en un palacio para que estuviera contento y se acabó y dice que Pilatos mandó Pilatos mandó a Jesús a Herodes y dice la Biblia desde aquel día volvieron a ser amigos ese es Pilatos dos caras jugando con la gente jugando con todos pero él siguiendo siguiendo sus ideas ya nada más fue un fracaso total en cuestión de la gobernación lo de Jesús que vamos a ver otro día lo puso peor todavía estas noticias lógicamente llegaban a Tiberio al emperador Tiberio y no le gustaba nada naturalmente aunque no le interesaba no sé si Tiberio supo quién era Jesús pero no le interesaba que le hubiera la gente agotada por lo que fuera ¿no? y por eso al terminar cuando después de los diez años lo llamó a Roma a Pilatos Poncio Pilato y lo desterró y el destierro para ellos estos gobernadores ordinariamente cuando terminaban su mandato su termo volvían a Roma y allí los colocaban eran en un buen palacio con todo bien pagado por los servicios que habían hecho al imperio pero a Pilato no le pasó eso a Pilato el emperador lo desterró ¿dónde lo desterró a lo que llamaban las Galias que es ahora Francia Francia es un país bonito ¿no? pero para un romano para un gobernador como Pilato era un insulto desterrarlo a Francia él quería estar como todos los demás en el ruido y en la vida extraordinariamente si quiere incómoda e ilustre que llevaban el robo y allí allí sabemos que fue desterrado no sabemos cuando murió no sabemos nada más de Claudia tampoco sabemos nada al parecer no tenían hijos porque no mencionan para nada no digo la Biblia hubo dos autores judíos que se llamaban Josefo y el otro Filón que escribieron la historia de aquel tiempo y no mencionan para nada la familia de Pilato de sus hijos mencionan lo de Claudia pero nada más ahora por cierto que este de Josefo como se dan cuenta esta primera conferencia son ideas generales ¿no? Josefo era un militar judío que cayó preso por los romanos pero sabían que era un buen escritor y le perdonaron la vida con tal de que escribiera la historia del imperio romano de aquellas tierras y lo menciono especialmente porque por medio de Josefo sabemos muchas cosas algunas están en los evangelios y otras no otras son historia escrita por él el otro escritor del tiempo de Jesús judío también se llamaba Filón y también escribió parte de todo lo que estamos hablando sí que será Pilato ya veremos como al mismo tiempo que era astuto era un poco ingenuo y desde luego lo que sí se ve clarísimo es el odio que le tenía a los judíos clarísimo se ve eso y claro después la hipocresía las dos caras de Pilato por una parte como lo vamos a ver se da cuenta de que aquello era una comedia y de que Jesús era inocente y él mismo nos dice no he encontrado ninguna culpa en él lo voy a azotar y lo suelto pero por amor de Dios no acabas de decir que no encontraste ninguna culpa en él porque lo azotas y ya veremos cuando hablemos de los azotes un día especial hablaremos de eso que los azotes de los romanos eran cosas muy serias y muchos murieron en los azotes no eso Jesús pero estoy seguro están no estoy seguro yo los historiadores están seguros que les mandaría azotarlo bastante y diría las famosas palabras no buscar muerte no hasta matarlo porque lo que quería es que le dieran pena cuando lo viera que lo vamos a ver más tarde coronado de espinas y sangrando por todas partes y así soltarlo no pasó nada no le dio pena pero los azotes tuvieron que ser también fuertes muy fuertes después otra cosa que hizo porque en este en este esta voz de rostro no tuvo el coraje de decir a la gente miren ustedes entendieron algo con este hombre pero yo no encuentro nada así que se acabó la historia déjenme en paz no entonces ¿qué es lo que hace? propone a la gente cambiarlo como era costumbre por la pascua judía con un criminal que era Barrabás y dice claro al compararlo con Barrabás la gente va a decir no 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 tanto como eso pero tampoco le valió suéntenos a Barrabás y y y y crucificen a Jesús ahora acuérdense aunque lo repita no importa que ellos los romanos una de las cosas que hacían era quitarle al pueblo donde estaban todo derecho a juzgar y a sentenciar todo eso lo tenían que hacer los romanos no los judíos por ejemplo los judíos hubieran peleado a Jesús por ejemplo o algo así y si lo hubieran azotado pues le hubieran dado la laica judía decía que al culpable lo azotaran le dieran 40 azotes y para estar seguro de que no se iban a 40 azotes daban solamente 39 eso lo sabemos por la historia pero nada de eso hicieron con Jesús porque los judíos no tenían y ellos mismos decían nosotros no podemos condenar a nadie ustedes los romanos nos han quitado ese poder esa jurisprudencia y jurisdicción así que la verdad que el papel de Herodes Herodes perdón el papel de Pilato no fue nada fácil con la pasión de Jesús pero al mismo tiempo por cobarde él lo hizo peor todavía porque tenía que haber dicho mire ese hombre es inocente además estamos con los historiadores dicen que está completamente estamos completamente seguros de que él había oído hablar de Jesús por las multitudes el espionaje de los romanos estaba perfectamente extendido por toda Judea por aquel territorio estoy seguro que los espías le habían informado de las multitudes que seguían a Jesús de los milagros de Jesús él sabía él sabía quién era Jesús pero eso no no le sirvió a él con las dos caras que tenía naturalmente entonces pues veremos más tarde cómo hay un compromiso ahí sobre todo cuando un compromiso no cómo va en contra de la verdad y manda a matar a Jesús sobre todo cuando alguien dijo es que éste se hace rey hablando de Jesús ¿no? y va en contra del César y claro los gobernadores tenían miedo al César entonces fue cuando se dio pero fijaros el otro rostro sin embargo cuando murió Jesús mandó poner una tabla encima de la cruz de Jesús Jesús rey de los judíos y ellos dijeron no, 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 no que se dice que es rey de los judíos y Pilatos contestó lo que escribí y escrito está ven las dos caras de Pilatos ese es el Pilatos que vamos a ver después en el juicio de Jesús el que vamos a ver después en los azotes el que vamos a ver cuando lo presentan la gente coronado de espinas y al final el que lo manda a la cruz y después le da permiso a Nicodemo para que lo bajen de la cruz y lo encierren en un cementerio privado de Nicodemo ese es Pilatos un hombre de dos caras un hombre que no tenía el coraje no tenía la la fortaleza de ir con la justicia y que al final pues lo pagó Jesús ¿no? y él lo pagó también porque como les dije cuando lo más probable es que después de todos estos disturbios en Israel se entera Ponce y se entera Tiberio el emperador Tiberio y lo destierra lo destierra la quita de su lugar bueno es media hora más o menos este es Pilatos ojalá tengan un poquito más conocimiento de quién era Pilatos como digo resumiendo pertenecía a una familia muy ilustre del imperio romano yo creo que lo mandaron a eso él porque sabían que los judíos no eran fáciles para gobernar pero él no lo supo gobernar un hombre cruel un hombre que nunca quería perder y por eso andaba jugando a dos caras al final perdió perdió todo porque por su culpa crucificaron a Jesús y después por eso y otras cosas lo quitaron del gobernador y lo mandaron al destierro muy bien gracias por escucharme que Dios nos bendiga a todos y nos abrace con sus brazos el Padre y como saben estas charlas tenemos tres veces por semana miércoles y viernes la próxima será viernes y ahí ya me voy a meter un poco más con Pilatos en su actuación en su actuación como gobernador hasta ahora lo que hice fue idea general de quién era Pilatos etcétera etcétera bueno un abrazo a todos por el aire hasta el viernes si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde Valores Media vive tu fe vive tus valores de la tarde CC por Antarctica Films Argentina